La vida es un plan global de hacia dónde quieres ir y bueno ya irás a lo mejor, sabes que quieres llegar más o menos acá, no sabes que hay aquí en medio, pero hay que ver hacia dónde quieres ir y ya la vida, mientras tú estés trabajando y concentrado, la vida te va a llevar para allá. Creo que es súper importante, no importa la edad que tengamos, el visualizar un sueño futuro, el poner una meta, el apuntar tal vez muy alto, aunque parezca muy alto en ese momento, cuando logremos la meta nos damos cuenta que la única limitante son nuestros temores. Este tipo de planeaciones que se hacen con tiempo nos llevan más rápido. No ir haciendo las cosas en el proceso, pero a lo mejor sí detenernos a pensar qué es lo que queremos más adelante. En el mediano plazo, en el largo plazo, que es lo que yo he hecho y lo que sigo haciendo hasta ahorita, fijando metas, trabajando sobre un plan, un plan que me vaya ayudando a saber cómo tengo que irme desarrollando para ir logrando esos objetivos, lo cual es muy importante. Pensar qué va a hacer uno, qué va a estar haciendo uno en 10 años. Verte cómo estás, qué tienes, qué quieres tener y cómo lo vas a conseguir. En 10 años quieres estar casado, quieres tener hijos, muy bien, hay que estar trabajando desde el principio para ir a casa o ir buscando todo lo necesario para que en 10 años llegues a donde quieres estar. Las cosas rara vez funcionan bien cuando se hacen espontáneamente, no tienes tiempo de decidirlo y no tienes tiempo de analizar los 8 años. Si se hacen con tiempo puedes pensar y puedes escoger mejor qué va a ser tu vida. Necesitas también tener un plan de vida, que es más o menos aquel que tienes tú a largo plazo. Como les decía, no porque estudias mercadotecnia vas a trabajar en el área de mercadotecnia de una empresa. Tienes que estar listo para mucho más. Los planes de vida hay que tenerlos y hay que tenerlos para dentro de un mes, que es prácticamente empezar a trabajar. Ya que vas a hacer tú para entrar en ese plan de vida, a un año, a 5 y a 10 años. O sea, más o menos metas concretas para que tengas un rumbo hacia donde veas. Yo creo que es un buen método. Establecer objetivos y tratar de cumplirlos. Y si no se cumplen, no frustrarnos. Seguir intentando hasta que lo logremos. Gracias. Gracias. Gracias.